Buenas tardes. Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Ah, qué bueno. Yo también ya estoy mucho mejor. Ayer, cómo me dolían los ojos con estas luces grandototas que tenía aquí. Ya las quitamos y ya no me dolen los ojos. A ver, ¿en qué le puedo ayudar? Ok, mire. Pues mi hijo ya va a cumplir 21 años en febrero. Oh, felicidades. Podemos hacer algo para que nos arregle, porque como están dudas ahorita, pues está difícil andar así. Ahora, ¿su hijo es ciudadano americano, cierto? Sí. Ok, ahí te van las preguntas. Listo, ahí le va. Primeramente, señora, ¿usted cuándo entró a los Estados Unidos? Y me supongo que también es para su esposo también, no nomás para usted, ¿cierto? Sí, ajá. Ok, ¿cuándo entró usted y cuándo entró su esposo? Vámonos. Él entró en febrero, yo entré en mayo. ¿Del qué año? Del 93 mismo, nació el 97, como en el 96. Ok. En el 96, ¿ustedes entraron a los Estados Unidos? Usted en mayo y su esposo en marzo o abril. Febrero. Primero y luego yo me vengo. Febrero. Ahora, ¿usted entró con permiso? No, entramos así. Los dos entraron sin documentos. Le da, pero lo quiso agarrar. Por el río, ¿verdad? Ok. Él sí pasó por el río, pero yo pasé por el puente todavía. Ah, ok. ¿Y a usted la detuvieron o a él? No. ¿A ninguno de los dos? No. Ah, muy bien. Ahora, eso es bueno. El papá, mamá de usted, el papá, mamá de su esposo, ¿son residentes o ciudadanos americanos? Los papás de mi esposo son residentes. Ya mi suegro se hizo ciudadanos en el 2006. Muy bien. Y ya... Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. ¿Listo? ¿Listo para las buenas noticias? ¿Está lista o no? Sí. Pero le tienes que poner otros 50 centavos ahí a tu teléfono para contestarte la pregunta. Estoy jugando, señora. De veras, estoy muy contenta para usted. Te voy a explicar bien. Aún en la tarde, no importa. Te voy a explicar bien, 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 bien. Y quiero que me pongas mucha atención. Y lo voy a explicar dos o tres veces porque no quiero que me... Quiero que me entiendas bien por qué te tengo buenas noticias. Mira, en 1996 pasó una ley que dice que si la persona está aquí por más de un año sin documentos, así como usted y su esposo, y después de estar más de un año, que ya tienen casi 20 años aquí sin papeles, después de ese tiempo que tienes más de un año, sales afuera de los Estados Unidos, te dan un castigo de 10 años. Entonces, si yo le digo a su esposo, le digo a usted, ¿sabes qué? Usted va a poder relatar, te vas a tener que quedar 10 años en México, pues no lo vas a hacer. Ahora, para quitarles el perdón, usted o su esposo tienen que tener un papá o mamá que son residentes o americanos o un esposo. Entonces, su esposo califica para ese perdón porque el papá o la mamá, no me acuerdo si me dijiste los dos, son residentes permanentes. Entonces, si hacemos la petición por su hijo para su esposo y le consigamos el perdón por el papá, cuando él ya vaya para allá, él ya va a tener el perdón en su mano. ¿Ok? Él ya va a tener el perdón y no va a tener que estar los 10 años allá. Ahora, el que va a arreglar primero va a ser su esposo. ¿Por qué? Porque usted no tiene un papá o mamá que son residentes. Usted no tiene un esposo que es residente o ciudadano americano. Pero si él arregla, entonces ahora usted tiene un esposo que es residente o ciudadano americano y ahora también le podría arreglar a usted. Entonces, va a ser dos pasos. Primero, arreglarle a su esposo, ayudarle con el perdón por el papá, hacer la petición por el hijo, él arregla y es más, lo podemos empezar juntos. No más que el suyo va a tener que ser de pronto cuatro o cinco meses después de su esposo porque queremos que él primero arregle, regrese del consulado americano de Ciudad Juárez, ya tiene la residencia y ya podemos mandar el perdón para usted. Entonces, el mismo proceso sería para usted, que su hijo la pida a usted. La cita le va a tocar fuera de los Estados Unidos, pero como ya para ese tiempo su esposo ya arregló la residencia, ahora podría pedir el perdón por su esposo para que usted no tenga que estar allá diez años fuera de los Estados Unidos. ¿Me expliqué? ¿Me entendiste? Ah, sí. No, ya, 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 ya te diste, ya, 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 ya con ese sí, sé que no me entendiste bien. Mira, mira, ahí le voy a explicar una vez más. Su esposo va a tener que salir fuera de los Estados Unidos y él califica para un perdón para que cuando él vaya, él va a estar una semana o dos semanas allá en el consulado porque ya va a tener el perdón aprobado antes de que él salga. Él va a arreglar por su hijo. Entonces, cuando él ya regrese de México a los Estados Unidos con su residencia permanente en la mano, entonces ya usted también podría ayudarle a sacar un perdón porque ya su esposo va a ser residente para que cuando usted le toque la cita allá por una petición por su hijo, entonces ya tienes el perdón y no deberías estar allá más de una semana o dos semanas para poder regresar. Eso sí me lo entendiste. El otro de pronto estaba muy técnico y que las leyes del 96 y todo eso, pero ahorita ya se lo simplifiqué un poco más. ¿Me entendiste? Sí. Ok. Entonces, ¿por quién le voy a conseguir el perdón a su esposo para que él no tenga que estar allá 10 años? A ver, dígame. Por el papá. Por medio de... El papá. De su papá. Ok. ¿Y cómo va a arreglar su esposo? ¿Quién lo va a pedir a él? El hijo. El hijo. ¿Su esposo? El hijo, ok. El hijo. Mire. Ok. El hijo lo va a pedir. El hijo lo va a pedir. Y por el papá le voy a conseguir el perdón. Para que cuando su esposo vaya para allá, solamente esté una semana o dos semanas y pueda regresar. ¿Me entendiste? Ok. Cuando su esposo ya regrese de residente permanente, ¿quién la va a pedir a usted? Su hijo. Su hijo. Ok. ¿Y por medios de quién le voy a conseguir el perdón a usted? ¿Por medio de mi hijo? Por su esposo. Porque su esposo va a ser residente permanente. Por su esposo ya te consiguió el perdón. Y por ahí tu hijo hacemos la petición. ¿Me entendiste? Sí. Ok. Porque el perdón solamente se podría conseguir si tienes un esposo o un padre que sea residente o ciudadano. Por eso vamos a usar que su hijo los pida a los dos. Primero a su esposo. Para que él, por medios del papá, le consiganos el perdón. Él ya va a ser residente. Va a ser tu esposo. Ahora hacemos la petición por tu hijo. Y le consigo el perdón por su esposo. Y listo. Vas con el perdón en la mano. Y no deberías de demorar allá más de una semana a dos semanas. ¿Me expliqué? Ok. Ahora. Mi suegro ha sido ciudadano en el 2006. Entonces metió de nuevo otra aplicación. Y le mandaron un papel de que eran asustados por migración en el 2007. Sí, pero eso tarda muchos años, señora. Es mucho mejor hacer la petición por el hijo. Deja hacer la petición por el hijo. Que su esposo va a tardar como un año o dos años para arreglar. La petición que metió el papá están bien atrasados. Como 20 años para arreglar. Qué bueno que lo pidió el papá. Pero es mucho más rápido por el hijo. Y por el papá le pidió el perdón. ¿Me explico? ¿Sí me entendiste? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bueno. Sí. Mi hijo ha tenido problemillas así, pero no ha tenido felonias. Entonces eso también le cuenta mucho. ¿Qué dijiste? Mi hijo ha tenido problemas con la policía, pero no felonias. No, eso no hay problema. Eso no importa. No, no, no. Nomás jálele las orejas y que ya no ande siendo problemas. Pero eso no afecta. Él de Tomón los puede pedir. Ah, ok. Ok. Otra pregunta. ¿Más preguntas? O ya con esas te expliqué todo. No, está bien. Ok. ¿En dónde vives? En Costicana, Texas. Ah, caray. ¿Y dónde queda eso? Cerca de Dallas, cerca de Houston, ¿dónde? Cerca de Dallas es una hora y media. Mira, si quieres que le explique a tu esposo, con mucho gusto. Nomás dile que me hable el lunes a esta misma hora aquí al programa. Si quieres que le explique a tus hijos, también. Y así no tienen que manejar desde Costicana hasta Dallas. Y ahora, si ya quieren empezar el caso, pues sí tienes que ir a Dallas. Pero si quieres que les explique, pues que me hablen aquí al programa. Y con mucho gusto yo les vuelvo a explicar. Pero usted póngase contenta, señora. Ustedes podrían arreglar. Ok. Bueno, pues ahorita mis hijos no están aquí mismos. Uno está en call station. El otro se va a ir para hueco a estudiar. Y mi esposo nos sale hasta las cuatro y media. Entonces, sería mejor una cita o no sé, algo personal. Sí, sí, está bien. Pero, ¿él no tiene hora de lunch, su esposo? Bueno, como usted quiera, señora. Si ya te expliqué bien y ya estás bien, perfecto. Vengan y les ayudamos. Y si su esposo quiere hablar conmigo, pues que hable con el patrón. Oye, dame mi hora de lunch a las 12 porque quiero hablarle al abogado. Y le das mi teléfono del programa. Sí lo tienes, ¿verdad? Pues va que haya las oficinas, a lo mejor que no lo tenga. Ok, la canción. Es que antes de ponerte acá en hall, necesitamos hablar con Boris. Y esto no vuelve a pasar. La cosa es que antes de que pases aquí conmigo el programa, siempre les deben dar el teléfono porque si acaso se desconecta. Es el 713-277-7857. 785. 7. 785. Ok. Ok. Entonces, le puedes dar ese número y le dices que si su esposo quiere hablar conmigo, que hable entre 12 y 1. Todos los días de lunes a viernes estoy en el programa. Y con mucho gusto le vuelvo a explicar a él. Y si no tiene el tiempo, etcétera, y prefieren venir a la oficina en persona, pues perfecto, vengan a la oficina. Estamos abiertos el sábado también, mañana. De 9 a 4 ahí en Dallas. Ok. El sábado también se necesita hacer cita. Es mejor para que no esperes tanto, pero si no, prefieres no hacer cita, pues nomás ven y nomás que te vamos a atender los que tienen cita antes que te atendan a ti. Pero si no le molesta ahí esperar un poco de tiempo, pues vente sin cita. Ok. Ok. ¿Algo más? No, pues yo creo que ya. Ok. Ya me viene esperando. Una última pregunta. ¿Quién va a arreglar primero, usted o su esposo? Mi esposo. Perfecto. Y después de que arregle su esposo, ¿quién va a arreglar? Yo. Muy bien. Muy bien. Ok. Gracias, señora. Que le vaya bien. Gracias. 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 Gracias.